Una llamada de la ciudadanía alertó a la policía sobre la presencia de dos sujetos sospechosos de manipular los cajeros automáticos en la zona bancaria de Valledupar. En las últimas horas, gracias a la información de la ciudadanía, donde advierte de unas personas que estaban manipulando un cajero automático, se desplaza de inmediato unas patrullas de infancia y adolescencia que se encontraban cerca y se alerta también a la reacción bancaria, y se ubican aquí dos personas, en la calle 16 con carreras 7 y 8. Estas dos personas son trasladadas a la SIJIM. Aquí se logra identificar a Claudio José Silvera Páez, conocido como el villarista de 43 años. Inicialmente se identifica con una cédula que no le correspondía. De igual forma se establece que Silvera Páez presenta medida de detención domiciliaria en cincelejo por el delito de hurto. Se le notifica de inmediato los derechos que le asisten como persona capturada y es dejado de disposición en la Fiscalía por los delitos de hurto, por medios informáticos y fuga de precios. Silvera Páez ha sido capturado en múltiples ocasiones en diferentes ciudades, como en Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Soledad y Barranquilla. En sus antecedentes le figuran 38 anotaciones en el SPOA por los delitos de extorsión, amenaza, hurto por medios informáticos, uso de documento falso, violación de datos personales, obstaculización ilegítima del sistema informativo y redes de comunicaciones, violencia intrafamiliar. Este sujeto, junto con Juan Sebastián Cruz Rebollo, de 24 años, tenían en su poder una tarjeta de édito, la cual figuraba Hurtada. Se le notifica también los derechos que le asisten a esta persona, igualmente dejado a disposición por los mismos delitos. Los dos detenidos fueron presentados en audiencia pública ante un juez de función de control de garantías, quienes, en audiencia pública, les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!